Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta oportunidad me encuentro en la provincia de Barranca, acá en el departamento de Lima. He venido con unos amigos, allá vemos las carpas, como 60 personas que hemos venido. Hemos venido a pasar un día muy interesante por acá en la zona de Barranca. Hemos venido el día de ayer, nos hemos quedado ahí haciendo campamento, hemos hecho nuestras fogatas, la hemos pasado muy bonito. Y acá estoy grabando las partes altas. Acá hay una diversidad de playas. Por ejemplo, si nos vamos al sur, encontramos las playas de Colorado. Y si vemos a otro lado, acá tenemos Puerto Chico, la playa Puerto Chico. Después tenemos más allá, tenemos lo que es Miraflores, y luego la playa Chorríos. Y más al norte, encontramos la playa Pativilca, Paramonga, ya para el norte. Así que voy a grabar el panorama de acá, de esta zona de Barranca, ven el mirador. A ver, ¿qué le parece? Veamos. Ahí está el puerto. Los pescadores están preparando las redes, de tal modo que puedan entrar al mar. Algunos acaban de llegar, de la pesca. Así que vamos a grabar aquí. Podemos mostrar. Allá en la parte, allá hacia allá, tenemos piscinas también. Acá hay restaurantes. En la parte alta, está la ciudad principal, que viene a ser Barranca. Barranca es una provincia, del departamento de Lima. Ahí vemos. Bueno, es un lugar tranquilo, al menos, hasta, se ha podido observar, toda la noche que hemos pasado, con los amigos, cantando, bailando, pasándola bien. En este momento, se puede ver, está nublado. y durante el día, ya va a ir aclarando. Acá hay restaurantes, y servicios de, de ducha, servicios higiénicos. y servicios higiénicos. Qué rico ceviche. Este está agradable. Este está que quema. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Provecho, César. Ya nos imaginamos, ya lo que va a suceder, acá en unos minutos más. Un espectáculo natural, de la caída de sol. Pero voy a mostrarte, eh, algunos aspectos, resaltantes, que tenemos aquí, en la playa de Barranca. ¿Verdad? Bueno, Barranca es una de las provincias, es una provincia, del departamento de Lima. Y vemos, ¿Verdad? ¿Verdad? Podemos apreciar acá, a esta hora se aprecia mejor. ¿Verdad? Estuve en la mañana, por aquí. Pero, a esta hora, el aspecto es diferente. ¿Verdad? Hay más claridad. ¿Verdad? Allá podemos apreciar, hay un servicio de platanitos, es una, nave, remolcado, por esta nave, ¿Verdad? Platanito. Es una, un servicio, en el que genera mucha emoción. Muchos que, se divierten, se divierten de esa forma, despiertan muchas emociones, hay muchos gritos, inclusive. Aquí ahorita va, va a arrancar nuevamente, la nave que lo va, a remolcar. Ahí está. acá están los bañistas, acá en el balneario, este es el balneario, Puerto Chico, hay una variedad de restaurantes, cevicherías, hay discoteca, y al fondo, y al fondo, vemos el valle, el barranca, a esta hora, ya la marea, sube más, entonces, por lo tanto, las aguas, son más embravecidas, sobre todo en esta parte. Sin embargo, por este lado, el agua es tranquila, hay sus oleajes, pero, cortando las olas, parece un lago, muy bonito, aguas limpias, temprano, me he bañado, ahí en las playas, en las aguas, de acá, Puerto Chico, muy bien, ahí vemos nuevamente, la nave que va, a hacer el remolque, ahí va a dar el jale, final, vamos, vamos para adelante, ahí vamos, ahí vamos, ve, ahí estamos, listo, despegue, ahí, a toda velocidad, para remolcarlo, hasta la salida, ahí vamos, ve, es una forma, de divertirse, hay mucha emoción, ahí, a toda velocidad, a toda máquina, ahí estamos, excelente, así que, cuando vengas, aquí a la playa, Puerto Chico, de Barranca, acá tenemos, el servicio, platanitos, bueno, hay un servicio, de ducha, servicios higiénicos, bueno, de acá, inclusive, si quieres ir al mercado, te vas, agarras tu moto, taxi, y de acá, de la zona, hasta el mercado, en moto, son aproximadamente, tres, cinco minutos, está cerca, tres soles, el pasaje, en tres personas, dos personas, dos soles, dos soles, tres soles, te cobran, te cobran más, ya, ese es algún informe, que te puedo dar, y, acá en la parte alta, tenemos el, el mirador, así que, cuando vengas, a la playa, Puerto Chico, no te, olvides, subir a esta parte, a la parte alta, para que puedas, ver el espectáculo, en este caso, la caída de sol, de hecho, todavía, de aquí, a unos, 20 minutos, aproximadamente, que, va a haber, la caída de sol, yo me voy a quedar, a ver, este espectáculo, natural, se comiendo, un rico seco, de, de carne, con su frejol, para aguantar, el viaje, para adelante, para adelante, para adelante, mostrando, las diversas pirámides, que tenemos aquí, son 10 pirámides, descubiertas, porque son 15, que están, completamente cubiertas, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, necesita, inversión, como sucede, en muchas, hay altos arqueológicos, que hay aquí en el Perú, bueno, podemos contribuir, de alguna forma, viniendo a visitar, y también, hablar a otros, que están aquí, Caral, provincia de Barranca, que es este lugar, el departamento, de Lima, y, por favor, y, y, ¡Suscríbete!